Palabras que anuncian las despedidas anticipadas que explotan en mil pedazos cuando se callan que suden por tu garganta entre cortadas que matan me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida me queda lo bueno te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo te marchas y no se me ocurre hacer de una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que es solo el amor que no basta mis años mi vida mis noches que no se si acte palabras Calzada De no parar de dar vueltas en nuestra cama Volando en paracaídas por esta casa Buscando rastros de vida No queda nada que valga Me pierdo pensando en nosotros Y juro que no me arrepiento De haberte entregado la vida Y me queda algo bueno Te miro a los ojos Y sé que ha pasado el momento Y luego Se marcha Y no se me ocurre decir ni una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote eso despacio Y te digo que solo el amor ya no basta Mis años, mi vida, mis noches se acaban Siempre pensaré que te encontró mi estrella de la buena suerte No sé cómo curarme el corazón Y ahora que se aclaré que ningún modo de los dos fue tan valiente Me pierdo entre la gente Y tú Se marcha Y luego se me ocurre decir ni una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote eso despacio Y te digo que solo el amor ya no basta Mis años, mi vida, mis noches se siente palagas Hoy te marchas Y el silencio que entró en mi alma Solo miramos la ventana Para verte llegar Ya no queda de nosotros nada Se acaban nuestras palabras Y el recuerdo que no se marcha Hoy se quiere quedar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.